muy buenas a todos chicos soy callgamer05 estamos haciendo una nueva partida es un rng 1 vs 1 contra el señor iván 05 cuervo vamos a ver como como nos va de que hace ratico que no no juego este tipo de partidas entonces vamos a ver qué tal como nos va como nos va cuidado 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 a veces esto es también un poquito de suerte chicos porque si lo pillas de una pues lo matas no está por acá cuidado cuidado hay que tener precaución con esto sí no pero estamos al estilo peli me alcanzó a dar claro que le está más tocado porque está mirando para el otro lado salió se salió no pero qué falso si le di primero maldita sea tuvo suerte tuvo suerte vamos a ver vamos a ver dónde estás dónde estás dónde estás que no te veo dónde estás que no te veo cuidado cuidado es que la vaina es que a veces ustedes tienen cuentas chetadas y me matan más rápido y segundo tienen esa vaina del doble giro entonces eso es lo jode aún a veces por eso es que prácticamente a veces no me gusta traer este tipo de partidas es por eso mira o sea me da un disparo y ya me mata no así no es no porque me da un disparo y ya me mata de una sola cuidado cuidado por ahí por ahí como que está por ahí están como metido por ahí crédito no lo alcanzó a ver tal que no te veo sal sal que no te veo no te veo no te veo no lo veo dónde está ahí donde me salga de pronto me mate bien bien me voy ahí bien no lo veo no lo voy a lo pesque ya lo pesque no no sale no sale no sale bien 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 me voy ahí bien cuidado 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 ahí cuidado está ahí está ahí está ahí no me voy a mover hasta que él no se mueva ahora se movió por el otro lado está ponen a cerca está más cerca cuidado a veces estos uno contra uno son bacanas por eso porque se te mueve tu compañero no que es falso pero porque le doy no se muere no oye esto no se vale o sea porque no lo mato o sea no entiendo si lo tengo ahí a puntería y no no lo puedo matar espero que no fuera un completo no hice listo pero es que ahora donde estaba maldita sea qué fastidio porque no se muere otra vez haciendo esos movimientos cuidadito cuidado cuidado qué casi que no se muere oye qué cosa prácticamente no estuviera yo haciendo nada pareciera cierto claro que me puede sorprender por acá no al preciso le da por recargar a mi personaje no que mamera por eso es que no juego este tipo de partidas mira 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 casi que no se muere oye bien 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 cuidado con ese chalequito cuidado un minuto tengo un minuto para ganarle un programa que se llamaba mi país un minuto para ganar tengo que buscarlo yo porque él va ganando entonces prácticamente eso es como cualquier reality si tú vas perdiendo tienes que buscar al que va ganando ya no creo que me alcance para ganar porque es que sería jugarme la mucho si salgo no cuidado 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 no lo veo no lo veo voy a jugármela voy a jugármela saliendo no me ve no me ve muerto 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 bien 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 ya quedan solo 30 segundos vamos a ver si lo puedo matar otra vez a ver si por lo menos no quedamos como tan 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 en déficit no bien al tiempo al tiempo nos matamos bien al tiempo si hay que montar bien en la cabeza y a veces se me olvida se me olvida porque llevo mucho tiempo sin jugar este tipo de partidas sal 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 rápido nooo que mamera esto oye estoy re oxidado con este tipo de partidas oye hace tiempos hace tiempos que no he jugado una partida de esas perdimos chicos si quieren jugar este tipo de partidas contra mi o varias o más personas suscribanse un saludo desde Bogotá Colombia su amigo Callgamer05 nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau